Bueno, lo que yo quiero preguntarte. A ver. Bueno, te quiero preguntar una cosa que no me vas a responder, pero bueno. ¿De Witcher 4, para cuándo? A ver, mucho gusto. ¡No, vuelve! Por favor, vuelve. Yo tenía que intentarlo. Tú tenías que intentarlo. Ahora te tengo que preguntar. ¿De Witcher 4 tendrá a Wendt? Gracias. No, no pasa nada. ¡No, no! A la tercera vez que le pregunto por The Witcher 4, su silla le propulsa y sale del decorado.